Gracias. 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 Bueno, probablemente de los retos que han pasado por aquí por Campus Party, este que vamos a contar ahora es uno de los más ambiciosos que vamos a poder ver aquí. Sin duda alguna, mandar un objeto a la superficie de la Luna, un explorador, un pico rover a la superficie de la Luna, es un reto realmente impresionante y que merecería no una hora, sino muchísimo más tiempo aquí hablando. Tenemos la suerte de contar esta tarde aquí con nosotros, con Joshua Tristancho, que como veis aquí es del Departamento de Arquitectura de Computadoras de la Universidad de Cataluña. Yo sinceramente para mí es un placer enorme no solamente que esté aquí en Campus Party, sino que también esté participando en un pequeño proyecto que estamos haciendo como es el del Globo Sonda, donde nos ha aportado muchísimos conocimientos, muchísima experiencia. Quiero darle las gracias por ello y también quiero darle gracias por todos estos proyectos que esperemos que algún día se reflejen y tengan éxito. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Vale, pues voy a comenzar mi ponencia. Mi ponencia se titula, no como pone aquí, la ponencia es cómo llevar un microsatélite a la Luna, ¿vale? Lo que pasa es que donde pone pico rover lo puedes cambiar por microsatélite, porque pico rover es un robot, luego lo veréis, veréis fotos. Pico rover es un robot que pesa menos de un kilo y que es capaz de sobrevivir a las condiciones que hay en la Luna, ¿vale? Antes de empezar con la presentación, me gustaría enseñaros la página web de nuestro proyecto, porque así engancho un poco a lo que decía Fernando de los globos sondas y un poco lo que estamos haciendo con este movimiento creciente de mandar globos estratosféricos a la estratosfera, ¿no? Esta página la mantiene Google, está en Google Code, se llama Moon-20 y básicamente habla de un simulador para que puedas tú mismo diseñarte tu misión a la Luna, ¿vale? Esto es open source, es un software que hemos desarrollado nosotros, decir que también hay ingenieros, yo formo parte de ese grupo que validamos todo lo que estamos desarrollando, por lo cual estamos haciendo una herramienta que debería ser válida para poder llevar un robot a la Luna, ¿vale? Lo que quiero que veáis en directo es lo fácil que es diseñarte tu propia emisión. Lo que voy a hacer ahora es, mientras hago la presentación, voy a descargarme el simulador. De momento solamente lo tenemos en Windows, pero ya estamos desarrollando la versión para Linux y Mac. A ver si estoy capaz de hacerlo bien. Guardar archivo. Te lo guardo en el escritorio, ¿vale? A ver, escritorio. Quiero utilizar este simulador porque me va a dar mucho pie en explicar en qué consiste ir a la Luna y de qué va eso, porque claro, todos sabemos lo del Apolo y tal, pero yo quiero ir a más detalles para que veáis que tampoco es para tanto, ¿vale? A ver cómo está la cosa. Vale, lo puedes extraer. Genial. Vale, pues este es el simulador. Sí, es al Moon. Vale, esta es la pinta que tiene. Este simulador lo que pretende es abarcar todas las fases de diseño de una misión, no solamente de llevar algo a la Luna o a Marte o a lo que sea, sino diseñar el propio cohete, ¿no? Entonces, creo yo que es una herramienta muy poderosa que integra todo dentro de un mismo software, ¿no? Aquí podemos ver que todo comienza, paradójicamente, por la química. A ver si soy capaz de desplegar el panel correcto. Aquí está. Todo empieza por la química. Primero lo que hacemos es decirle qué componentes químicos quiero utilizar para fabricar mi propio combustible. Deciros que lo que vamos a hacer es utilizar combustibles sólidos, porque son baratos y más o menos fáciles de manejar. Si nos vamos a los combustibles líquidos, la cosa se puede complicar bastante, ¿no? Entonces, como lo que buscamos siempre es un poco lo del low cost, fácil, hecho por ti mismo, ¿no? Pues recomendamos utilizar combustibles sólidos. No obstante, este simulador te permite utilizar casi cualquier tipo de combustible que se te pueda imaginar. Todo lo que este simulador de química sea capaz de sintetizar, lo puedes utilizar. Lo que haces es eliges los componentes, las proporciones, y entonces él te calcula qué potencia tiene, qué fuerza, qué temperatura, datos más de química, ¿no? A partir de ahí puedes fabricar un combustible, puedes incluso fabricar el grano o el tipo de motor, o tiene bastantes posibilidades, ¿vale? Una vez que ya has diseñado tu combustible, pasamos a este panel que es donde diseñas tu lanzadera, ¿no? La lanzadera, ya sabéis, es el dispositivo que va a poner en órbita tu carga de pago. En este caso va a ser el satélite, el PicoRover, ¿vale? Este panel de aquí, como podéis ver, tiene una serie de campos donde tú defines las etapas. Sabéis que para poner un cohete en órbita sale muy a cuenta hacer etapas, porque si lo intentas hacer todo con una etapa, pesa mucho, ¿no? Es que los cohetes tienes que llevarte el combustible. Entonces, claro, tienes que empujarlo todo. Si lo haces por etapas, digamos que vas tirando las etapas, bueno, se van quemando, y entonces cada vez pesa menos y cada vez sale más eficiente, ¿no? Entonces la idea es esta. En este caso vamos a hacer dos etapas por simplificar mucho. Le dices qué combustibles vamos a emplear, qué proporciones, qué pesos, qué tamaños. Entonces, si no te quieres complicar la vida, el simulador te lo puede calcular por ti. Tiene bastantes automatismos. Luego también le dices si quieres un alunizador, en el caso que estamos mirando, es una misión que va a la luna, pero yo, sí, bueno, emplearemos esta misión. Si quieres un alunizador, ¿cuánto va a pesar tu carga de pago? En este caso va a ser el PicoRover, que más o menos está alrededor de unos 500 gramos. Y, bueno, también puedes elegir cosas, pues, como el cohete, pues, qué forma tiene en la punta, porque el tema de la aerodinámica es importante. Vale, una vez que ya has diseñado tu cohete, ya vamos al panel de control, que es este de aquí. Con este controlo toda la misión, ¿no? Eliges cuándo vas a lanzar, eliges dónde vas a lanzar, hay una base de datos, donde puedes elegir, pues, el centro de lanzamiento, o si tienes un sitio dedicado a ello, pues, puedes hacerlo. Ahí tienes unos cuantos, pero tú puedes poner las coordenadas, la altitud, incluso te puedes inventar la posibilidad de lanzar desde un globo. Esto te permite, pues, decir, bueno, pues voy a lanzar desde aquí a 30 kilómetros, ¿no? O incluso le puedes decir que velocidad inicial, suponiendo que vas dentro de un caza, ¿no? Un caza y un cohete que va a salir, ¿no? Es posible con este simulador estas nuevas formas de lanzar al espacio. Vale, pues, una vez que tienes esto, aquí, en esta parte, tienes un panel que tienes todas las variables cinemáticas, de qué velocidad, qué altitud, dónde estoy y todo esto. De momento, lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar. Y aquí tienes un registro de todo lo que va sucediendo. Como aún no hemos lanzado, en la simulación, lo que nos está diciendo es un resumen de tu misión, ¿no? Del palo, pues, la etapa 1, cuánto pesa, cuánto te cuesta el combustible, cosas así que pueden ser interesantes, ¿no? Cuánto tiempo va a estar quemándose el combustible, qué potencia tiene el motor, en fin, cosas de estas. Vale, pues lo que voy a hacer, a ver si esto se ve. Es que sin la rueda no sé hacer nada. Es que no veo nada detrás y no sé... Para volver atrás, ¿no? Sí, ¿tienes la rueda? O algo así. Para pilar y pasar a la luz limpio. Es que la rueda de la rueda es el zoom. Vale, vale, vale. Sí, algo así. ¿Y dentro de la aplicación? Sí, sí, nada. Bueno, es igual. Parece ser que nos está fallando la interfaz gráfica. Definitivamente. Ah, genial. Sí, de todas formas veo que no... A ver si se me instala el ratón. Muy bien. A ver. Bueno, si no funciona, no os preocupes que puedo tirar de fotos. Bueno, hacemos una cosa. Mientras se va instalando el hardware, voy avanzando con la presentación. Y ahora luego vuelvo al simulador. Bueno, todo esto viene como objetivo de poner un robot en la luna, pero bueno, eso ya se ha hecho, ¿no? Se trata de que se haga de forma que sean empresas o gente privada que lo haga, ¿no? Vale, que lo haga pues la ESA o la NASA, porque ya lo ha hecho, ¿no? Hasta ahora sabéis que poner algo en la luna es muy costoso, muy caro, muy difícil, ¿vale? Entonces, un poco lo que intentamos hacer es demostrar que no lo es tanto. O sea, no es fácil, pero tampoco es para tanto, ¿no? El objetivo, entonces, es poner un robot que lo pueda hacer un estudiante, ¿vale? En la luna. Y todo esto forma parte de un concurso que se llama Google Lunar Express. Que va de esto, de empresas a ver quién pone antes un robot en la luna que recorre 500 metros y tal. O sea, tiene que mandar vídeo de vuelta a la Tierra y cosas de estas, ¿no? En nuestro caso, por definición, un pico satélite es aquel que pesa menos de un kilogramo. De ahí que pico rover sea pico, porque pesa menos de un kilogramo. Bueno, un CubeSat es un sub-satélite que normalmente suele ser 10 centímetros de lado, el cubo de lado, ¿no? Nosotros intentamos que el pico rover, más o menos, tenga esas dimensiones. Si el robot fuera más grande, pues sería más fácil de hacer, ¿no? De momento, lo que vamos a hacer es que el robot sea lo más pequeño posible, porque luego hacer lo grande, o sea, es fácil, ¿no? Si lo necesitamos hacer más grande, pues no hay problema. Pero siempre por debajo de un kilo de peso, ¿vale? Esa es la idea. Vale, y luego lo que he dicho que yo formo parte del grupo Infrenet, que es uno de los participantes en este concurso. Y la peculiaridad que tiene este grupo es que es open source. Significa que cualquiera de vosotros puede participar, puede proponer ideas, puede colaborar. Y entre todos, a través de la comunidad, estamos desarrollando un proyecto de ingeniería bastante serio, ¿no? Algo parecido es un poco el desarrollo del Linux, ¿no? Que ha sido un poco, pues, a través de la fuerza de la comunidad, ¿no? Pues nosotros intentamos demostrar que este concepto también se puede aplicar a problemas de ingeniería, como puede ser poner un robot en la luna. Vale. Como ya podéis imaginar, esto va muy orientado a captar estudiantes, porque son las personas que más potencial tiene, que más inquietud tiene, y que más un poco nos pueden ayudar. También los profesores de universidad o de instituto pueden ayudar mucho, pueden aportar mucho, porque se crea un binobio interesante que es entre un profesor y un estudiante, y siempre, bueno, todos aprendemos y esto crece, ¿no? Vale. Bueno, antes de ir al simulador, a ver si lo podemos arreglar, voy a seguir un poco estas líneas. Primero voy a hablar un poco de historia de qué va este concurso. Luego hablaré de la misión a la luna, cómo llega a la luna, hablaré un poco de ciencia, hablaré del robot, los principios que hacen posible que este robot sea viable o que funcione, y luego diré unas conclusiones. Muy bien. Vale, en el 2007 comenzó este concurso del Google Lunar Express. La Fundación Express es famosa porque, no sé si os acordaréis, un concurso en el 2004 creo que fue cuando ganaron, que había que ir al espacio, una empresa privada también, y tenías que ir dos veces en menos de un mes o algo así, ¿no? Y fue algo bastante importante para el tema de la ciencia aeroespacial, ¿no? Pues en esa misma línea, entre otras cosas, la Fundación Express propone ir a la luna, ¿no? Como he hablado antes, ¿no? Y esto es un poco lo que os decía, que al igual que con Linux fuimos capaces, la comunidad, de crear un sistema operativo, nosotros queremos solucionar este problema de ingeniería complejo, que es ir a la luna, ¿no? Y lo que decía, que cualquiera puede participar y no hace falta ni que pagues tasas, ni que seas alguien especial o que tengas un título, no. Si tienes motivación y ganas de aprender y de trabajar, puedes colaborar. Bueno, esto lo voy a ir pasando rápido. Que hubo un concurso de unos estudiantes, pues, un poco para ver cómo lo harían ellos, ¿no? Y, bueno, en mi universidad, que es la UPC, pues, quedamos cuartos. Luego, también, en ese mismo año, empezamos a tener partners. En mi grupo, Timfrenet, empezó a tener empresas que empezaron a colaborar, como puede ser el FEL, que el FEL es una empresa de Open Hardware. Ellos te dan los planos de una cámara que tienen y te la puedes fabricar tú. Si se la quieres comprar, pues, ellos ya te la dan hecha, pero ellos te dan los planos, ¿no? Paso un poco con, esto para los frikis, ¿no? Espar Fan. Espar Fan hace un poco eso. Te puede vender un GPS, te puede vender un transceiver o un módulo de un acelerómetro, pero, además, te da los planos. Si te lo quieres fabricar tú y sabes hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? Venga, ¿qué más? Vale, sí. Luego, en el 2009, en mi grupo, el Timfrenet, empezamos lo que se llama el paralelismo, que consiste en, bueno, ya que somos muchos, ¿por qué vamos a desarrollar solamente una solución? Podemos desarrollar varias soluciones paralelas con la idea no de competir y pisarse, sino al contrario, de buscar soluciones complementarias. Y a lo mejor una solución tiene buena una cosa y mala otra y otra solución al revés, ¿no? Y creo que esto fue un poco lo que nos pasó. En el 2009, había cuatro robots para ir a la Luna. Uno de ellos era el nuestro, aquí en España, el Pico Rover. Y cada uno tenía una peculiaridad. Por ejemplo, el WRV1, que significa Will It Rover Number One, que son suizos, ¿vale? Era el típico robot de cuatro ruedas. Bueno, está bien, es robusto, funciona, ya todos sabemos que funciona. Bien, el Jaluro, que es de un proyecto australiano, era de dos ruedas, era algo bastante innovativo, ¿no? Porque, claro, tenía esa, bueno, un poco, no sé si lo han visto los agentes de seguridad que van con unos carritos con dos ruedas, ¿no? Pero era ese concepto, ¿no? Y luego vinimos nosotros y dijimos, venga, pues menos ruedas aún, una, ¿no? Es una bola, ¿no? La esfera. Entonces, fue interesante porque cada uno se centraba en una parte. Por ejemplo, el suizo se encargó un poco de los materiales que aguantan temperaturas, el estrés, el vacío, ¿no? El Jaluro se encargó de parte de comunicaciones y nosotros con el Pico Rover nos encargamos de la miniaturización de la electrónica, de la radio. Fue interesante porque luego puedes hacer un robot que tenga lo bueno de todo, ¿no? Entonces, creo que lo del paralelismo es algo bueno. Y, bueno, y es algo que solamente se lo puede permitir la comunidad. Una empresa, si tiene un grupo de ingenieros, se tiene que centrar en un proyecto. No puede estar haciendo varias versiones que luego se lo va a valer una, ¿no? En cambio, la comunidad se lo puede permitir. Bien, para que veáis la fuerza de la comunidad, en el caso de mi robot, porque ha habido casos parecidos con otros robots y otros componentes de la misión, ¿vale? Hubo un chico de Estados Unidos, de solo 14 años, chiquillo, que hizo con una pecera una versión del robot que yo estaba desarrollando, pero además tenía todos los grados de libertad, o sea, todos los movimientos. Corría, giraba, bueno, menos saltar, que eso es lo que intento hacer yo, ¿no? Pero que hace un montón de cosas, ¿no? Y entonces eso me enseñó de que si tú, tus conocimientos, los pinchas en internet, todo el mundo lo ve, pues eso es genial, porque a lo mejor alguien que tenga un poco de habilidad o la capacidad puede replicar lo tuyo y mejorarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy poderoso que tiene la comunidad, ¿no? Y este es un buen ejemplo, que luego encima con 14 años, ¿no? Es algo increíble. ¿Qué más? Vale. Vale, ya entrando en el 2010, a principios de año, me fui a California, que es un poco donde tenemos el headquarter, los que vamos un poco trazando las líneas de por dónde tiene que ir un poco la comunidad, ¿vale? Y, bueno, no sé si conocéis esta cosa que hay aquí detrás, ¿vale? Esto es un hover, es un dispositivo que tiene un cohete, ¿vale? Y que es capaz de mantenerse quieto en el aire. Y estos quedaron segundos en un concurso también de XPRIZE, que se trataba de salir de un sitio, alejarse, no sé si eran 200 metros y aterrizar, ¿no? Y estos quedaron segundos, ¿no? Yo pude ver el motor, este es el motor, así de pequeño, ¿eh? Y eso tiene, creo que eran 7 toneladas de empuje, o sea, increíble. Esto pesa bastante, pero si lo ves subir, es que sale corriendo. Y luego encima baja, baja corriendo, o sea, es increíble. Y ya ves, casi una lata de Coca-Cola es. Bueno, vale. Este es el primer prototipo que yo desarrollé, bastante malo, por cierto, pero yo me he intentado, bueno, yo, mi grupo, nos hemos intentado centrar más en todo el tema de tracción y poder un poco demostrar o saber si somos capaces de subir una pendiente. Porque, claro, bueno, lo que de una bola se mueva así porque sí es algo que aún hoy en día me sorprende, ¿vale? Pero es posible, es posible que una bola así porque sí se ponga a correr, ¿vale? Pero que suba una pendiente, claro, y entonces mi investigación en mi universidad me he encargado un poco de ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y se puede llegar bastante lejos. Me he traído, yo soy mucho de cacharrear, ¿vale? Me he traído algunos ejemplos, son ejemplos físicos, ¿vale? No esperéis aquí algo tan espectacular como lo que tienen por ahí, ¿no? Que se mueve y tiene inteligencia y tal. Son más experimentos físicos. Si tenéis una bola, típica bola que vas ahí al euro, ¿no? Y te saca una chuchería. Bueno, si tú tienes una bola, esta bola, aparte de ser esférica, ¿vale? La propiedad que tiene es que su centro de gravedad, o sea, el peso, está en el centro. De manera que si hago esto, hace lo que todos esperamos, ¿no? Rueda. Vaya, le he dado demasiado fuerte. Muy bien. Ahora, el fenómeno del tentetieso, ¿vale? Que hemos vivido con él toda la vida, es... Yo cojo una bola, perdonad que esté tan sucia, es que le echo de toda la pobre. Cojo una bola esférica, igual, más o menos del mismo tamaño, ¿vale? Y lo que le hago es le pongo un peso abajo, ¿no? El tentetieso de toda la vida, ¿no? Y entonces, si yo le echo a rodar, no quiere rodar, ¿vale? Entonces, la pregunta es, vale, de momento tiene la capacidad de que no quiere rodar. ¿Qué pasaría si, sí, sí, a ver que tengo una pendiente... ¿Me puedes dejar esa silla? Venga, hace un poco de show. Este va a ser mi superficie lunar, ¿vale? ¿Qué pasa si yo inclino esto? Bueno, fijaros en el comportamiento de la bola, ¿eh? Yo, la primera vez que lo vi, nunca me deja sorprender. Todos esperamos que caiga, que vaya subiendo, que vaya subiendo, y esperamos que caiga, ¿vale? Mientras la bola tenga tracción de que se enganche, porque si resbala, se pones aceite aquí, ya puede ser lo que sea, un rover, unas personas se van a caer, ¿no? Pero mientras tenga tracción, pues esto aguanta. Ahora, fíjate que cuanto más se inclino la bola, no sé dónde llegará, ¿eh? Yo iré subiendo. Cuanto más se inclino la bola, la bola se está orientando. Porque, claro, la bola quiere caer, pero el peso está más arriba y quiere bajar. Entonces, hay una posición de equilibrio, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Fijaros, no ha rodado, ha resbalado. Eso significa que si yo le pongo aquí unos pinchos o algo, o unas gomas mejores, esto aún sería capaz de aguantar más, ¿no? Y quiero que me traigan una foto para demostraros lo que he conseguido en el laboratorio. A ver si veo la carpeta. Esta no. Creo que es esta. Aquí. A ver si la tengo por aquí. Es espectacular, ¿eh? A ver si la tengo por aquí. Ah, sí, aquí. Y en vez de una... Sí. En vez de una silla, empleo una tabla. Le pongo goma, porque la goma se agarra mucho. Y entonces ya dejo aparte el tema de la atracción, que es otra historia. ¿Vale? Y fijaros, he llegado hasta 43 grados. Tela, ¿eh? Cualquier robot, cualquier rover, ¿no? Con ruedas, aunque se agarre, no es capaz de aguantarse. Bueno, tiene una carpeta en los frenos, ¿no? Ha habido un grupo en mi universidad que hace poco ha hecho un robot así también de ruedas. Y a los 23... No, 30 grados ya se caía, ¿no? Y eso está a 43 grados y ahí está ahí agarrándose, ¿no? Sin gastar energía, además, ¿eh? Es curioso. Vale. Hasta aquí bien. Pero ahora lo que queremos ver es todo movimiento, ¿no? Si somos capaces de ese peso desplazarlo, la bola se mueve. Y da igual si está plano o cuesta arriba. La bola se mueve. Me vais a disculpar que no os haya traído el prototipo que tengo hecho que se mueva. Pero al lado de estas cosas que hay por aquí, sería ridículo. Entonces, me voy a quedar en la parte de la física y ya está. Vale. Otra cosa importante. Hubo un profesor que me dijo, ¿qué tontería poner un peso? Gracias, ¿eh? ¿Qué tontería poner un peso? Porque si no pones un peso, pues mejor. Es más ligero, ¿no? Es cierto. O sea, el peso es importante, especialmente cuando vamos a ir despacio. Pero yo he hecho un experimento y es la misma bola. ¿Qué es esa que veis ahí? La misma bola. Le empiezo a poner pesos cada vez más grandes, cada vez más grande, cada vez más grande. Y lo curioso es que cuando pongo este, este peso de aquí, que es pequeñito, pues es capaz de aguantar 30 grados. Un montón. ¿Vale? Cuando pongo este, aguanta 43 grados. Pero cuando pongo este, ya no aguanta tanto. Ahora aguanta 28. Y cuando pongo este, nada, se cae. Y eso es interesante porque no por mucho peso tienes más el efecto tente-tieso, ¿no? Y eso está bien. Lo importante es que el peso lo pongas lo más abajo posible. Un poco lo que hacen los coches de Fórmula 1, ¿no? El peso siempre abajo. Pues es este fenómeno. ¿Vale? Entonces, lo que me decía el profesor de que poner peso no es bueno, ¿no? Vale. Es cierto que necesitas un peso para poder recrear el fenómeno tente-tieso. Pero todos los robots tienen baterías. Todos los robots, si van con combustible, pues van a tener un depósito y eso pesa. Pues ese peso, si lo puedes poner abajo, ya tienes ese fenómeno, ¿no? Si luego ese peso lo puedes mover, ya tiene ese empuje así por la cara, rollo la guerra de las galaxias. Y corre, ¿eh? Es una pasada. Bueno, dejamos un poco la física de lado. Cerramos esto. Volvemos a la presentación. Que no pierda el hilo. No estábamos. Vale, hablábamos de la historia un poquito. Vale, ¿qué más? Siguiente. Vale. Ahora, ¿cómo ir a la Luna? Hasta ahora, hasta el día de hoy, la única forma de ir a la Luna es que estés en la NASA o en la ESA. No puedes ir de otra manera. No se puede. ¿Por qué? Porque para salir del campo terrestre necesitas un cohete. Tú no te rías, ¿eh? Que tú casi lo has conseguido. Necesitas un cohete, ¿vale? Y ese cohete no es trivial, ¿eh? La tecnología que hay no es... A ver, tampoco es nada del otro mundo. Bueno, supongo que digo esto porque como soy ingeniero aeronáutico, para mí ya no es para tanto, ¿no? Pero quiero decir que para irte al espacio necesitas bastante tecnología, ¿no? Vale, pues hoy en día solamente hay unas grandes empresas que además tienen el monopolio, no voy a decir marcas, ¿vale? Que les tienes que pagar un dineral, pero algo exagerado, para ponerte un kilo en el espacio. Bueno, no solo eso, es que un kilo no lo puedes poner en el espacio. Tienes que poner 100 o 200 kilos si es que puedes, ¿vale? Claro, esto es un poco contradictorio porque si dices, vamos a ver, mi niño, vamos a ver, si hoy en día las cosas pesan poquito, hoy en día un ordenador lo podemos poner en el móvil, ¿sabes? Si todo se ha reducido tanto, ¿para qué necesito yo un satélite de una tonelada cuando puedo hacer un satélite más pequeño con las mismas características, no? Vale, si fuéramos capaces de hacer un satélite muy, muy, muy pequeño con las mismas características, no lo puedes mandar al espacio o lo puedes mandar, pero te cuesta un dineral, ¿vale? Es un poco lo que queremos con todo esto, es romper un poco esa situación de monopolio, ¿no? De que hay unas cuantas lanzaderas, no voy a decir nombres, ¿vale? Y eso es lo que hay. Entonces tu misión la tienes que adaptar a eso. Si fuéramos capaces de cambiar el concepto, en vez de yo elegir la lanzadera para mi misión, que la lanzadera se fabricara en función de mi misión, eso sería una revolución. Porque entonces significa que tendrías una lanzadera que dependiendo de tu satélite, satélite pequeño, lanzadera pequeña, satélite más grande, lanzadera más grande. Si pudiéramos hacer eso, sería una revolución del espacio, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos, ¿no? Demostrar que se puede diseñar una lanzadera, se puede fabricar, salvando un poco toda la problemática de acceso al espacio y las leyes que aún están muy primitivas, ¿no? Esto y luego que tu carga de pago sea pequeñita, ligera, si somos capaces de hacer esto, pues creemos que va a ser una revolución, ¿no? Y romper un poco esa situación, bueno, no sé si decirlo de monopolio, porque realmente si tú vas a lanzar un satélite pequeño, a veces también tienes que lanzar cosas grandes, ¿no? Ahora pienso, por ejemplo, el telescopio Hubble, eso pesa bastantes toneladas y tiene que pesar un montón. O sea, no hay ninguna CPU que sea capaz de hacer lo que hace el pedazo cristal, el pedazo espejo que me aumenta las estrellas, ¿no? Eso de momento no se puede hacer. Quiero decir que en este sentido son diferentes partes del mercado. Hay misiones que necesitas mucho peso, como por ejemplo, yo a veces lo comparo, pues, el autobús, ¿no? El autobús grande, cuesta un montón, pero lleva mucha gente y sale barato, sale económico, ¿no? Y luego digo, la motillo, ¿no? La motillo lleva a una persona, pero es baratita, no me gasta mucha gasolina, ¿no? Hasta ahora solo hay autobuses en el espacio. Y ahora lo que queremos hacer es demostrar que se pueden fabricar motos, ¿no? Que se pueden llevar cargas de pago, satélites pequeños al espacio. Es un poco de qué va esto. Bueno, volviendo a de cómo ir a la Luna, necesitas la lanzadera. Una vez que ya estamos en el espacio, necesitas irte a la Luna o a Marte o a donde sea, que para eso necesitas un módulo de inyección, ¿vale? Fijaros que una vez que estamos fuera de esto que veis ahí iluminado, es como un poco un concepto de la fuerza de la gravedad, ¿no? Cuanto más te alejas, menos gravedad hay. Cuando ya estás alejado a una distancia así, más o menos, irte de aquí a Marte o a la Luna es poquita energía, porque la gravedad es casi nula, ¿vale? Lo que cuesta realmente es salir de aquí. Pues cuando te vas con este módulo a la Luna, pues lo que tienes que hacer es alunizar, ¿vale? Los Apolos, los Apolos americanos, tuvieron bastantes problemas en el tema de alunizar, pues es muy complejo, ¿no? En cambio, nosotros lo que queremos proponer es, al igual que cuando tú sales, llevas una trayectoria, pero cada vez aceleras más, nosotros lo que queremos proponer es que cada vez frenes, ya está. Los Apolos lo que hacen es una trayectoria de aproximación, luego van cada vez bajando más la velocidad hasta que se ponen vertical y aterrizan, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer en este sentido es directo al suelo, o sea, pero frenando, y cada vez frenando. Como hacía el hover ese que os he enseñado, eso que se mantenía así en el aire, pues lo mismo, pero frenando cada vez, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Vale. Vamos a hablar de dinero. A nadie le gusta hablar de dinero cuando se hablan de estas cosas, pero yo llevo dos años estudiando el mercado en este sentido y creo que os puedo dar alguna orientación, no me hagáis demasiado caso, pero os puedo dar una orientación de costes, ¿vale? A poner un satélite como el Pico Rover ahí de un kilo, pequeñito, ¿vale? Me costaría eso, 12 millones de dólares, es una barbaridad, pero es lo que cuesta, es lo que hay, o sea, cuesta eso. Claro, con eso tienes que pagar el autobús ese, ¿no? Que aparte de tu carga de pago, que es un kilo, tienes que tener más cosas ahí alrededor, ¿no? Te cuesta eso, pero claro, la otra opción sería, un poco lo que os decía antes, fabricar tu propia lanzadera y fabricártelo todo tú, ¿vale? Fijaros, la primera opción es cara, pero la tienes ahí, o sea, en cosa de, se lo pides a, bueno, no voy a decir marca, se lo pides a la proveedora de espacio, ¿vale? Como lo de internet, ¿no? Se lo pides a proveedora de espacio y en dos años te lo ponen en el espacio, ¿vale? Pero la otra opción es barata, pero tienes que diseñarlo y diseñar necesita tiempo, claro. En el caso del concurso del Google Lunar Express no tenemos mucho tiempo, en el 2015 se acaba, ¿no? Entonces este es el reto. En vez de gastar dinero, vamos a gastar mentes, pero tenemos muchas mentes, que es la comunidad, ¿no? Y si somos capaces de desarrollar todas las partes de la misión, un poco, un ejemplo ha sido el simulador este que os estaba enseñando, luego volveremos a ver si lo consigo hacer funcionar, si somos capaces de tener mentes que trabajen en todos los campos, implementarlo es relativamente fácil y relativamente barato, ¿vale? Me voy a mojar, voy a decir precios, en vez de 12 millones de dólares, poner un pico rover en la luna, yo creo que lo podríamos sacar por 100.000 euros. Y no se me va la olla, ¿eh? He hecho mis números. Quiero decir que con este sistema salen los precios pequeños, no eficientes. Recordad lo de la moto, la moto, de hecho hay unos eurillos y me lleva a Valencia, ¿no? Pero gasta un montón, gasta un montón. O sea, si quieres hacer un autobús a base de motores de moto, sale carísimo, ¿no? ¿Veis de qué va la cosa, no? O sea, hasta ahora en el espacio solamente puedes ir a base de autobuses, ¿no? Cosas súper eficientes, por un kilo de tu satélite, te cuesta poco, pero claro, tienes que poner una tonelada. Entonces, claro, al final es un precio muy alto, ¿no? Y de la otra manera es, no es tan eficiente, cada kilo cuesta bastante, pero solo es un kilo. Entonces, claro, al final las cuentas salen, ¿no? Muy bien, espero que os haya un poco transmitido esa idea. Es un poco chocante, ¿eh? Los tiempos que corren. Estamos en el siglo XXI y que aún estemos con estas cosas un poco como con la aviación, ¿no? Hace 50 años, volar, vamos, era una exclusiva del gobierno. Que a nadie se le ocurriera volar. Así, hacerse un avión en casa y eso. A no ser que nos tire una bomba, imagínate, ¿eh? Los españoles tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? De firmar tratados de que no vamos a tirar bombas y luego somos los primeros en tirar bombas. Bueno, dejando la historia aparte, que siempre es un poco triste. Esa situación se está repitiendo con el espacio. Los gobiernos ahora mismo tienen mucho miedo de que un chaval como este me haga un cohete y me vaya, no sé, a Moscú y le ponga ahí, ¿qué le va a poner? Un petardillo. ¿Ves? Es que no tienen razón de tener miedo porque cuando lanzas cohetes pequeñitos, ¿qué daño vas a hacer? Nada. De hecho, incluso la lanzadera, luego tengo fotos, luego os enseñaré, la lanzadera que queremos hacer no tiene aletas. El suyo sí que tiene aletas, ¿vale? No tiene aletas con la idea de que, bueno, yo lo que quiero es ir al espacio, quiero ir para arriba. Es como la escoba, ¿no? Pues solo quiero ir para arriba. No necesito aletas si tengo un sistema de control vectorial, ¿vale? Eso aparte. Pero si tuviera alas, ya puedo volar horizontal. Entonces ya puede ser un misil tierra-tierra, ¿no? Un misil tierra-aera, ¿ya? Entonces lo que hacemos nosotros es, pues para quitarle más aún el miedo al gobierno, pues nuestras lanzaderas no van a tener aletas, de manera que solo sirve para eso, para ir al espacio. Nos sirve para romper el cristal al vecino, porque más no vas a hacer, son pequeñitas, ¿vale? ¿Qué más? Vale. Este, en mi universidad, fue el ganador del CANSAT. Lo del CANSAT es un satélite en un CAN, en una lata, ¿vale? De la edición del 2009 o algo así, ¿vale? Pero bueno, de risa comparado con los cohetes que hay por ahí, ¿eh? Bueno, sobre todo que hay por allí, ¿no? Bueno, os la había puesto esta foto para que veáis un poco el pico rover, más o menos es el tamaño, un poco más grande, 12 centímetros, ¿vale? El cohete, para poner algo en órbita, no necesitas un cohete muy grande, pero para ponerlo en la luna es un cohete un poco más grande, ¿no? Y luego aquí, otra historia paralela, que es un FENTO satélite. Pico es menos de un kilogramo, pero FENTO es menos de 100 gramos. ¿Somos capaces de fabricar un satélite completo, con todas sus funciones, que pese menos de 100 gramos? Sí, sí que somos capaces. Y en mi universidad estamos trabajando en ello. De hecho, hay otro concurso, que es el EMPRISE, que es otra historia, ¿vale? Que te dice, tienes que poner un satélite que pese menos de 20 gramos, o sea, 20 gramos no es nada, ¿vale? Lo tienes que tú poner en órbita, al menos tiene que hacer 9 vueltas, pero la lanzadera le tiene que costar menos de 1.200 euros. Es una locura. A ver quién hace, primero, a ver quién hace un satélite que pese 20 gramos, ¿vale? Al final lo hemos conseguido, espera, a ver si os lo puedo enseñar. Me vuelvo ahí a la carpeta de las pirguerías. Vaya, me ha metido ahí de la foto chula. Bueno, os enseño las tripas del satélite, ¿vale? Vale, ahí está. ¡Tachán! Esto mide 2 centímetros. 2 centímetros, así de pequeñito. Pesa, no llega a los 2 gramos, ¿vale? Y esto es un ordenador que tiene una plataforma inercial, tiene el sistema de comunicaciones, que es Wi-Fi, encima te puedes comunicar con el móvil, ¿vale? Y, ¿qué más? Bueno, luego la pila es una pila de reloj, ¿vale? Con eso, y una antena de alta ganancia, eso sí, eres capaz de comunicarte del espacio a tierra, ¿vale? No a gran distancia, pero puedes hacerlo, ¿vale? Pero, claro, estamos utilizando tecnología que es un poco lo que se llama componentes de consumo, ¿no? Son cosas que no se lo compro a la NASA, son cosas que se lo compro a algún proveedor, que no me voy a decir marcas ahora, que me cuesta a lo mejor 20 euros, un GPS de estos buenísimos 20 euros, ¿vale? Pero nadie te ha dicho que puedes ir al espacio con ello, ¿no? Entonces, claro, si yo compro este GPS y lo pruebo en el espacio y me funciona, ya está. Ya le hago la competencia a la NASA por 20 euros. Esta es la idea, esta es la idea, ¿no? Claro, hay un trabajo de validar. Esta es la parte que, digamos, las organizaciones grandes no quieren que se vea mucho, porque ellos, esta misma plataforma inercial, que la ha desarrollado un estudiante en cosa de dos meses, ¿vale? Con componentes, última tecnología, es lo mejor de lo mejor, le pega 20 patadas a la lanzadera que puede tener Ariane. Uy, mire, he dicho nombres. Le pega 20 patadas, o sea, es muchísimo mejor y encima no os lo perdáis. Nos ha costado creo que 7 euros. Increíble, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la plataforma inercial de esta lanzadora, cuyo nombre no voy a volver a repetir, ha costado un dineral, pero porque la han validado por el espacio, la han puesto a radioactividad, en el vacío, la han hecho mucho calor y ha aguantado, ¿no? Si nosotros somos capaces de hacer lo mismo, tenemos un competidor, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues claro, ir al espacio, ya hemos visto que no está al bolsillo de todo el mundo. Y si no puedes ir al espacio, nos puedes validar los componentes para hacer componentes más baratos para ir al espacio, ¿no? Aquí es donde entran los globos sondas. Últimamente, a causa de hace unos 5 años, al menos sobre todo en España, en América creo que empezó un poco antes, está habiendo un movimiento de gente amateur que compra un globo que no es como el globo de los niños, es un globo de 2 metros o un poco más grande, ¿vale? Están hechos de látex, en vez de guantes, pues un globo. Lo llenas de helio, ¿vale? Cuando lo hinchas, mide como 2 metros, un bolón así grandote, que te levanta un kilo, el que vamos a lanzar mañanas 4 kilos, pero en 4 kilos, a mí, vamos, a mí con que me dejen 100 gramos, ya le meto toda la tecnología del cohete, ¿vale? Puedes levantar esos componentes y entonces los sueltas. Estos globos empiezan a subir, a subir, a subir. Ya sabéis que la atmósfera, cuanto más sube, menos densidad hay, o sea, menos aire hay, ¿no? Y hace más frío y estas cosas, ¿no? Pero es que cuando subes muy arriba, cada vez hay menos, menos densidad, ¿no? Y este globo lo que hace es que empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. Y cuando, en vez de 2 metros, hace 10 metros, hace ¡pam! Explota. Y entonces, tu carga de pago con un paracaídas que lo habías puesto, cae, ¿vale? Los paracaídas se abren y entonces puedes analizar la atmósfera y tal. Las condiciones que hay cuando ese globo explota es a unos 35, 37 kilómetros, más o menos, que además son las condiciones que hay de atmósfera, son bastante parecidas al espacio, ¿eh? O sea, alto vacío, mucho frío, estás expuesto bastante a la radiación, en fin. Es una manera de, de una forma demostrativa, ver que esos componentes pueden aguantar, ¿vale? A lo mejor alguno se escacharrará, pero que habré perdido 20 euros, ¿vale? Con lo que puedo ganar ya vale la pena, ¿no? Todas estas pruebas también las puedes hacer en el laboratorio. En mi casa, como estoy en una universidad, pues me puedo permitir el lujo de meter todos estos equipos en una cámara de alto vacío y ver si revienta o aguanta, ¿no? O le puedo meter una estufa de estas de radiación, una fuente de, un isótopo, ¿no? Que también tenemos, o sea, que no pueden tener, a lo mejor no lo puedes comprar por correo, ¿no? No puedes comprar uranio por correo, pero en mi universidad, como tenemos fuentes de radiación, puedo achicharrar la CPU para ver si aguanta, ¿no? Cosas de estas que podemos hacer, ¿no? Si eres capaz de validar estos componentes, ya podemos intentar nosotros ir por nosotros mismos al espacio. Bueno, espera, voy a cerrar esto. Volvemos al hilo de la presentación. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, esto me lo salto porque ya he hecho la demostración antes. Esto ya lo hemos hablado. Ah, también hice un experimento, porque claro, ya habéis visto. Bueno, cualquiera, ahora cojo a alguien, le pongo una silla, le empiecen a crear la silla, y el chico más o menos aguanta, ¿no? Llega un momento que se acabará cayendo cuando esto esté así de empinado, seguro que se cae el chico, ¿vale? O la chica, ¿vale? Quiero decir, pero, ¿y si es arena? Si es la superficie lunar, que se llama regolit, ahí no es tan fácil. ¿Vale? Entonces hice un experimento que era simplemente una especie de pecera con arena, con arena, que es bastante parecido al regolit que hay en la luna, y entonces empecé a poner bolas, y empecé a probar sistemas de adherencia, porque eso es aparte, ¿eh? Adherencia y el sistema de empuje de la bola, del contrapeso, son cosas diferentes, ¿eh? Entonces descubrí que poniendo unos pelillos así, en vez de pinchos así para abajo, digamos, que se agarra muy bien la roca, pero en arena no sirven de nada, si pones los pelos laterales, como si fueran unos mostachos, es curioso porque cuando está encima de la arena, rueda, vino a hacer resistencia, rueda bien. Ahora, como intentes arrastrarlo, los pelos se enganchan un montón, tanto que llegué en este experimento a, ¿cuánto fue? 34 grados, ¿vale? La arena se me cae toda a 37 grados, o sea, increíble. Quiero decir que por mucha garra que tenga, aunque tenga chicle o lo que sea, más de 37 grados no podías hacer, porque la arena se te cae, ¿vale? Quiero decir que podemos ingeniárnoslo un poco para conseguir que nos podamos enganchar en superficies como puede ser la de la luna. Y luego esto, ¿eh? Es un ejemplo buenísimo. Esto, bueno, esto era mi antigua computadora, que para mí ahora es un monstruo enorme, ¿vale? Porque ahora las que hacemos son muchas más pequeñas. Esta es comprada, pero las que hacemos ahora no las hacemos nosotros mismos, cosa que abaratamos aún más los costes y ya veis, 10,5 grados, todo. Plataforma inercial, el ordenador con radio, aquí lleva la radio, una antena de cerámica y la batería suficiente como para transmitir y comunicarme con wifi, ¿vale? Claro, esta antena, más de 50 metros no llega, ¿vale? Pero hay otra cosa que estamos desarrollando, que son antenas de alta ganancia, que por 15 gramos eres capaz de comunicarte súper lejos, ¿vale? Otra Campus Party os explico cómo, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto son pruebas de, claro, hasta ahora os he enseñado un poco, pues, que aguanta alto vacío, que pesa poco, que lo podemos hacer barato. Pero hay las temperaturas que hay en la luna, porque ya sabéis que por la noche en la luna hay unos menos 150 grados, así, y por el día hay unos 120 grados, o sea, todo un reto para cualquier robot, ¿eh? Para cualquier material que vayas a emplear. Pues bien, en el horno de mi casa, porque además esto es todo casero, no vale utilizar todos los laboratorios que tengo en la universidad, ¿no? El horno de mi casa, que llega a 250 grados, me hice un pico rover así bastante sencillito, le puse el ordenador que os he enseñado antes, es este, ¿vale? Con una batería ahí, la metí dentro y lo metí en el horno. Este ordenador estaba programado para que me enviara la información de a qué temperatura estoy, ¿no? A qué temperatura estoy. Lo empecé a calentar, lo empecé a calentar y a 100 grados ya me acojoné, ¿vale? Y ya paré, abrí el horno porque, pero el fabricante me dice que aguantas hasta 105 grados. Es increíble, porque si afuera en la luna hay 120 grados y el ordenador es capaz de aguantarme 100 grados, significa que tengo que ser capaz de refrigerar solo 20, bueno, un poco más, por si acaso, solo 20 gramos, 20 grados. Entonces, te necesitaré un radiador pequeñito, no hace falta algo enorme, ¿no? Y todo hecho en casa, ¿eh? Vale, esta es la versión que no me he traído, lo siento. Esta es la versión más avanzada, ¿veis los pelos que os decía? Son pelos laterales que lo que me permite es que se agarra en la arena un montonazo. De hecho, espera, tengo una foto de la conferencia de prensa que dimos hace poco. Aquí. No sé si se va a ver muy bien. ¿Le he dado, no? No le he dado. Ahora sí le he dado. Cargando, vale. Bueno, en esta parte aquí está lleno de periodistas y tal, porque decían, ¿de qué va esto, no? Bueno, les hice un experimento, en plan, con un cráter y tal, y ese es el experimento. Delante de ellos, esto se levantaba, se empezaba a levantar, levantar, hasta que se caía, ¿vale? Y es una pasada porque se quedaba la bola y súper enganchada, ¿vale? Al peso de dentro, se ve mejor en la otra foto, el peso de dentro, si lo mueves, es capaz de trepar, ¿eh? Ah, sí, la presentación. Era esta, sí. Bueno, fijaros, aquí tiene un motor donde está la computadora, está todo ahí metido. Aquí tiene, lo que os decía, la pila que me hace de contrapeso y una cámara de alta definición. Una cámara de alta definición y esto, atención, este súper cristal redondo, capaz de aguantar 100, bueno, más, hasta creo que era hasta 600 grados de temperatura, súper ligero, que no pesa más de, creo que eran 40 gramos, es una bombilla, una bombilla, que no me cuesta nada, bueno, me cuesta cortarla, pero ya está. Esto de aquí fuera, en vez de utilizar titanio o oro como emplea la NASA, es papel de cocina, papel de aluminio. Esto de aquí dentro es fibra de vidrio, que cualquiera que hace una barca la tiene, fibra de vidrio, y eso es capaz de aguantarme vacío, alta temperatura y bastante fuerte. Si venís a la universidad, que la estén que no lo haya traído, si venís a la universidad, bueno, esto se abre y una de las partes es como un huevo, es que no pesa nada y es duro y está hecho con materiales caseros. Bueno, y esto ya es alambre, cuerda de piano que se llama, alambre que lo compré en la ferretería y aguanta un montón. Bueno, yo creo que más o menos he transmitido la idea y mañana, si todo va bien, ¿no? Si mañana, si todo va bien, pues vamos a hacer esto, vamos a saltar uno de estos globos. Entonces, el equipo de astrónomos y aficionados y forofos se han trabajado, han hecho un trabajo magnífico, se la han currado un montón, yo me acuerdo en mis tiempos jóvenes, el año pasado, que lo hice yo todo solo y no veas lo que me costó, ¿eh? Y me salió bastante mal, pero ahora va a salir bastante bien. Bueno, pues van a lanzar ese globo y el globo lo que hace es esto, fijaros, al principio empieza a subir, empieza a subir, pero cuando llegas a 10 kilómetros ya no hay atmósfera, ya no hay casi aire. Y entonces, perdona, sí, aquí está, digamos, esa altura. Al principio, cuando estás en la atmósfera abajo, el aire te empuja, pero cuando ya superas cierta altura, casi no hay aire, entonces solo sube, ¿vale? Cuando explota, lo del burst, caes y entonces ya, cuando puedes entrar en la atmósfera, el paracaídas se despliega, porque cuando no hay aire el paracaídas no se puede desplegar, y entonces va cayendo y puedes analizar datos y tal, ¿vale? Es un poco la idea de cómo validar la tecnología que estamos hablando. Y nada, ya para terminar, las conclusiones. Que eso, que hay un grupo español, bueno, de hecho ahora hay dos en el Google Lunar Spice, que estamos en esta iniciativa de utilizar un poco tecnología barata, tecnología sencilla, intentar demostrar que no hace falta grandes presupuestos o cosas muy sofisticadas para ir al espacio, involucrar estudiantes, profesores, la comunidad en definitiva, en esta aventura de la tecnología. ¿Y qué más? Y nada, que si estáis interesados, pues poneros en contacto conmigo, me mandáis un email a este correo, tristancho, que es mi apellido, en gmail.com, y yo os contestaré encantado, ¿vale? Da igual de dónde seáis, da igual si no sabéis nada, mejor, porque así aprendéis más, ¿vale? Pero hay trabajo para todos. Gracias. Tiempo solamente para una pregunta muy breve. ¿Alguien quiere hacer una pregunta breve? Si no, podéis acercaros luego, si queréis seguir hablando, podéis acercaros y hablar con él, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, un aplauso, muchas gracias por estar aquí.